Música Bien amigos de EmprendedoresTV.be, tu canal por internet, vamos a dialogar con Agustín Juárez, el exgerente de Punto Aparte, y viene a hablarnos justamente de la capacitación, pero a través de los juegos y las dinámicas. ¿Cómo estás Agustín? Bienvenido. ¿Qué tal, Clorinda? Muchas gracias. Sí, la idea de las capacitaciones es, bueno, la mayoría lo ve por el lado de los recursos humanos, ¿no? Cómo mejorar de las capacidades del personal. Nosotros en Punto Aparte tenemos un diferencial de las capacitaciones con otras empresas de capacitaciones que nosotros vemos más desde el lado de marketing. Es verdad que las empresas de recursos humanos nos contratan para capacitar, pero nosotros lo vemos por el lado de marketing porque el cambio de la actitud para nosotros es mucho más importante. Hay muchas empresas que se gastan mucho dinero invirtiendo en propaganda, publicidad, comerciales, BTL en la calle, y cuando la gente, el consumidor dice ya, esto es mío, voy a comprarlo, va al punto de venta y lo atienden mal y terminan no comprando nada. Dime tú cuántas veces te ha pasado que ha sido un lugar donde estaba lo que tú querías y te han atendido tan mal que no has comprado nada. No, hay varias. Y al revés. Muchas veces. Exacto, y al revés en otro, ¿no? Y no he regresado. Y no he regresado. Y no he regresado. Es más, rajas de eso y le dices que no vayan todavía a otras personas, ¿no? Y sin embargo también te pasó de repente lo contrario. Has entrado a mirar algo, no tenías la idea de comprar nada, pero te has atendido tan bien que has terminado comprando algo. Bueno, no me pasa mucho, pero sí. Lastimosamente no pasa mucho, pero eso es lo que debería pasar más. Pero sí me he sentido muy atendida o con ganas cuando menos de regresar, ¿no? Y lastimosamente más pasa lo otro, ¿no? Lo que te atienden mal, básicamente. Normalmente con las empresas lo que dicen es, oye, no tienes nada que hacer, ven, trabaja de vendedor o trabaja atendiendo al cliente, ¿no? Cuando es lo más importante, porque es el último paso. Que está cara. Cara al cliente, ¿no? Sí. Entonces, imagínese gastar un montón de dinero en lo previo, cuando va el cliente te atienden mal y no compras. Entonces nosotros dijimos, esto acá se debe cambiar, ¿no? Debe cambiar, pero un cambio es de actitud, básicamente. El resultado de todo al final tiene que ver con la motivación y la actitud personal. Entonces comenzamos a pensar cuál es la idea y la diferencia de la actitud de las personas, ¿no? Y nos dimos cuenta que cuando uno está de niño, cuando uno es niño, no sé si ha pasado que a veces con tu hija o tu hijo estaban pequeñitos y se peleaban con otros niñitos, ¿no? Y al final se reconciliaban a los dos segundos, pero los padres son los que siguen peleados. Entre padres se peleaban, pero los niños se reconciliaban muy rápidamente porque entendían que era un juego, porque entendían que era un cambio de actitud. Y cuanto más jugaban, más se entendían ciertas actitudes, depende del juego que hacían. Entonces dijimos, hay que aplicar los juegos en las capacitaciones para buscar cambios de actitud en las personas, ¿no? Les he traído acá un reel con algunas fotos de imágenes que cuando uno habla de capacitación, al toque lo que uno piensa es una persona parada con el PowerPoint hablando y los demás sentados casi durmiéndose en muchos casos. La última frase es la que quiero que la gente entienda, ¿no? Es, la gente no deja de jugar porque envejece, envejece porque deja de jugar. Y es que si nos damos cuenta siempre jugamos nosotros en un momento, ¿no? Solo que la sociedad nos cambia el tipo de juego. Nos dicen, tú no hagas esto, tú no hagas lo otro, han cambiado las reglas, ¿no? Y te dicen, tú como persona adulta tienes que comportarte de cierta manera, cuando no necesariamente es así. En el juego, las personas que están ahí son ejecutivas, son personas que son de altos rangos, sin embargo, están jugando, están tirándose en el piso, están jugando con globos, están entre ellos abrazándose, el contacto humano que es importante retomar, ¿no? Te hago un ejemplo. Por ejemplo, en un juego que nosotros aplicamos para lo que es liderazgo, es que entiendan los líderes de que el líder no es el que tiene que mandar, sino es el que tiene que escuchar las ideas de los subordinados. Entonces, ¿qué tan importante es eso, no? El juego que hacemos es, por ejemplo, nos ponemos en fila y les decimos, esta pelota la tienes que pasar, pero sin tocarla con las manos, solamente con la boca. Y tienen entre ellos con la boca, pero les da pues roche, vergüenza, un hombre contra otro, y entre ellos, uuuh, que se bromean, ¿no? La cosa es que se demora un montón, a veces se les cae. Y luego la siguiente orden es, tienen que volver a hacer lo mismo, pero ya no con la boca, con cualquier parte del cuerpo, menos con las manos. Y a uno se le ocurre una idea, de repente a uno se lo pasa acá. Y los otros ven que es una buena idea y lo pasan también entre el brazo. Y termina siendo mucho más rápido. Esto termina con una reflexión, que es mucho más importante escuchar a las personas y ver qué ideas tan interesantes tienen, a que solamente el jefe les diga, haz esto y lo tienen que hacer, sin escuchar a los demás. Ese es un tipo de juego dinámica que se aplica como para que ellos hagan una reflexión y entiendan qué están haciendo. Y si lo que están haciendo les sirvió o no les sirvió, o un cambio de actitud a lo que les puede servir. Para motivar el trabajo de equipo, ¿qué tipo de...? El trabajo de equipo, por ejemplo, hay uno que nosotros le llamamos las pirañas, ¿no? Que es, agarramos, y además esto es muy importante para las empresas, muchos periódicos en el suelo. Por ejemplo, 20 personas, 20 hojas de periódico abiertos. A la cuenta de tres, todos se suben y se imaginan que esa es la balsa y afuera están las pirañas. Así que nadie puede pisar afuera porque si no pierden todos. La cosa es que los bajamos y luego voy sacando periódico por periódico. Hasta que al final quedan solamente dos hojas de periódico y las 20 personas tienen que entrar como sea. Pero es, si alguien pisa afuera, pierde todo el grupo. Entonces tú ves cómo unos se trepan encima del otro con tal de que no se caigan, ¿no? Se cargan unos a otros. Exacto, pero la reflexión va en dos lados, ¿no? Primer lado, de que tú puedes lograr las cosas a pesar de que haya cada vez menos recursos. Entonces la gente a veces dice, no, en el trabajo yo necesito tal, tal, tal cosa para trabajar bien. Pero no, tú puedes hacer con pocos recursos un buen trabajo si tienes una buena actitud. Y ahí lo demuestran. Y en el otro lado es la unión, ¿no? La idea de que la unión hace la fuerza, de que si yo estoy fijándome en ayudar a la persona y no más bien en banquearla o hablar mal de esa persona, se pueden lograr cosas en conjunto. Las capacitaciones que hacemos es a medida, básicamente. Nosotros tenemos una idea de qué juegos se pueden hacer, pero en otros lados inventamos juegos que se adecúen a los temas. Por ejemplo, si tiene un problema recurrente, ¿no? Incremento en las ventas. Ya, pero el incremento en las ventas nosotros lo que hacemos primero... Primero, ese es un diagnóstico de por qué. Se hace primero un diagnóstico, no un previo, donde nos juntamos y vemos cuál es el por qué. Por qué está sucediendo esto. Si nos damos cuenta que la razón tiene que ver con las personas también, entonces ahí es donde hacemos las propuestas de capacitación en base a los juegos. Y luego de eso viene un post, que es la medición de la actitud y el cambio de la actitud y seguimiento. Por ejemplo, ahorita estamos usando diferentes recursos. Dentro de lo que es atención al cliente, a veces hay dos cosas. O sea, atención al cliente del consumidor y atención al cliente al trabajador. Entonces, en la parte de los jefes, nosotros tomamos atención al cliente al trabajador. Y termina la capacitación y luego de eso a la semana, como tenemos los datos de ellos, les estamos mandando por mensaje de texto. Recuerda que atender bien a las personas es un placer, ¿no? Recuerda que hoy día es una buena actitud la que tú tienes. Le mandamos siempre recordatorios a través de mensajes de celular o a través de su email. Como un seguimiento. Como un seguimiento para recordar lo que hemos llevado nosotros. Tienes que aplicar. Exacto, que tiene que aplicar lo que ha vivido en un momento, ¿no? Y esto puede ser para cualquier tipo de tema. Nosotros normalmente decimos a las personas qué tipo de tema sería lo más interesante dependiendo de los problemas que se encuentran. Y al final, lo que presentamos, que es lo que nos diferencia de cualquier otra agencia, son las soluciones. Y en el caso de este tema que te contaba, y que sea pues un tema de que no se incrementan las ventas, porque bueno, efectivamente las personas no ponen lo mejor de su parte, de repente el trasfondo es que no están contentos con la comisión que se paga, o esperarían que su jefe de alguna manera los motive, los premie. ¿Qué es lo más recomendable? Nosotros cuando vemos esos problemas, hacemos ciertas dinámicas para que se den cuenta de ellos, de que lo más importante es el cambio de actitud, que a pesar de que tú tengas pocos recursos, con creatividad puedes hacer más cosas, dependiendo de la actitud que tú tengas, ¿no? Muchas cosas, mucha gente dice, mi meta de la vida es hacer lo que yo quiera. Y nosotros le decimos, tu meta de la vida debe ser que te guste lo que hagas, no que hagas lo que te guste, que no es lo mismo. Entonces lo que buscamos son capacitaciones a través de cambio de actitud en muchas cosas. Nos ha pasado que a veces el problema no son los trabajadores, son los jefes, donde falta comunicación entre ellos. Entonces nosotros buscamos un taller en base a comunicación, pero normalmente no se da un solo taller, normalmente se da varios talleres que complementan uno al otro, ¿no? Por ejemplo, atención al cliente puede ser importante, actitud y motivación puede ser otra, comunicación y negociación puede ser otra, pero todo se va a adecuar tanto al presupuesto que tiene la empresa como a las perspectivas de objetivos de ventas, porque estamos hablando de marketing, nosotros nos vamos hacia el marketing. Ellos tienen ciertos objetivos de ventas y cierto presupuesto, y en base a eso nosotros nos adecuamos. Perfecto, muy bien. ¿Y si era que por favor des el Facebook, la página, para poder establecer contacto con ustedes? Claro, bueno, la página web es .guionmedioaparte.net y la página de Facebook es facebook.yaparte.mk y el teléfono 999-435297. Solo para contratos. Solo para contratos. Muy bien, resumiendo hoy día, entonces, ¿cuáles serían las dos principales reflexiones para este tipo de dinámicas y la utilidad que se le da? Primero, por parte de las empresas, de que deben de entender que las capacitaciones no es un gasto, es una inversión. Es una inversión no solamente para ahorita, para el futuro realmente. Y segunda reflexión por parte de los trabajadores. Para parte de los trabajadores es de que la actitud es lo más importante. Siempre lo que buscamos es un cambio interno, un cambio de actitud. Uno cambia la actitud a su trabajo, va a cambiar la actitud hacia la vida y hacia sus familiares también. Perfecto, Agustín. Un placer tenerte como siempre. Ok, gracias a ti. Gracias, amigos. Una pausa.